Quito cuenta con 40 centros de desarrollo comunitario, espacios creados para realizar varias actividades artísticas, musicales, deportivas y de recreación, cerca de su barrio y en compañía de sus vecinos y vecinas. Los CDCs benefician a más de 130 mil usuarios anuales y los encontramos en todas las administraciones zonales. 4 en Quitumbe, 6 en Eloy Alfaro, 5 en Eugenio Espejo, 5 en Manuela Sáenz, 3 en Calderón, 4 en Tumbaco, 6 en Los Chillos y 6 en La Delicia. Para mí el CDC es un lugar muy importante, donde podemos observar que podemos realizar muchas cosas. También tenemos muchos lugares como la biblioteca, lugares para distraernos y cosas que podemos realizar diariamente. Da facilidad, sobre todo apoyo escolar. Los problemas que tenían los niños antes, todos se resuelven aquí. Dentro de estos espacios se desarrolla el programa Quito Cultura Viva, que consiste en llevar varias expresiones artísticas a los CDCs para que la comunidad pueda disfrutarlos. Un ejemplo de ello es el cine en el CDC de la Roll 2, que tiene una capacidad para 100 personas y desde hace varios meses exhibe películas con contenidos educativos. Yo en el CDC vengo a estudiar básicamente y también vengo a jugar, a divertirme o a veces a recrearme con mis compañeros haciendo títeres. Los más pequeños asisten a los CDCs para recibir apoyo escolar y desarrollar diferentes destrezas con las clases de danza, ajedrez y práctica deportiva. Vengan acá para que se inscriban y aprendan un poco más del fútbol o del básquet o del dibujo. Los jóvenes aprenden computación, música, baile y fortalecen sus relaciones interpersonales. Los adultos, en cambio, realizan bailoterapia, manualidades y diferentes talleres que los ayudan a capacitarse y a aprender nuevas destrezas y habilidades. Todas estas actividades son gratuitas. Busca el CDC más cercano a tu barrio.